Hola amigos, soy Jessy del Sur de Chile. Hoy les traigo una receta que es el queque de yogur 1, 2, 3. ¿De qué se trata? De utilizar un yogur. Este es un yogur natural, no endulzado, de 150 gramos. Vamos a utilizar entonces uno. Si ustedes tienen un yogur con sabor, pueden utilizarlo. Lo importante es el envase. Requerimos dos vasos de azúcar. La modificación que voy a utilizar yo ahora va a ser utilizar endulzante. Este endulzante es de repostería. Pueden utilizar stevia, sucralosa, pueden usar tagatosa, siempre que sea endulzante para repostería. Este viene en polvo, endulza el doble que el azúcar. Por lo tanto voy a utilizar solamente un vaso de este endulzante. Necesitamos tres envases de harina. Harina todo uso, sin polvos de hornear. Esta harina la vamos a cernir y vamos a agregar en ella los polvos de hornear. Los polvos de hornear no son levadura. Los polvos de hornear son polvos químicos. Se le llama también royal, polvo royal. Una cucharada. Vamos a utilizar también la cáscara de un limón ralladita. Una cucharadita de vainilla. También un vaso de aceite. Aceite de maravilla. Yo acá también voy a hacer una variación. Voy a utilizar solamente medio. Y tres huevos. Es un molde de torta de 20 centímetros. Comenzamos inmediatamente. Bien. Tenemos los huevos, la vainilla y la cáscara del limón. Esto lo voy a batir. Muy bien batido para quitar lo oligoso de la clara. Para unificar muy bien esto. Tenemos el endulzante, el aceite, el yogurt, los huevos. Y nos queda solamente agregar la harina. Pero vamos a mezclar esto primero. Esto se bate bien hasta que se disuelven completamente los granulitos del endulzante. El horno lo tengo a 170 grados y lo encendí cuando comencé la preparación. Batimos entonces un poco más y vamos a agregar la harina de unas tres veces. Para que no vayan a quedar los grumos aunque está tamizadas. Agregamos la harina y seguimos batiendo. Cuando integremos esto, le ponemos más. Así está la preparación. Y la vamos a vaciar inmediatamente en nuestro molde. Se va a 170 grados Celsius por un tiempo que ya les digo al final. Está muy bien y se demoró 40 minutos y estuvo listo. Lo vamos a dejar que se enfríe 5 a 10 minutos y lo vamos a sacar de acá. Se está enfriando y ya lo vamos a partir cuando esté frío. Quedó muy bien. Quedó muy bien. Acá está listo nuestro queque. Miren la amiga. Miren qué equisito está. Bueno, aunque no lo crean, esto fue mi familia. Lo voy a probar. Muy rico. No lo había hecho nunca. Pero creo que se va a transformar en uno de mis favoritos. Está muy, muy sabroso. Bien amigos. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.